El montenegrino Nikola Vucevic, con sus 31 puntos y Magic de Orlando, pusieron freno a LeBron James y sus Lakers de Los Ángeles al imponerse por 108-104 en juego de temporada regular de la NBA. El pivote europeo agregó a su espectacular exhibición 15 rebotes y 7 asistencias, apoyado por Aaron Gordon con 17-4-0 y Terrence Ross con 16-6-1, en tanto Darrell Gerard Agustin comandó las asistencias con 9. LeBron James estuvo por abajo de sus altas cifras en el aro, al meter 24 puntos en la canasta, ganar 4 rebotes y repartir 7 asistencias.